¿Qué? Quinceñero, unas palabras de quinceñero ¿Quinceñero por dos? Una mordida de mordé ¿De verdad habíamos mordido de mordé? ¿De verdad habíamos mordido de mordé? ¡Vale! No, pero muélde, muélde ¿De dónde? No sé, no sé, no sé Te lo puedes golpear con esto, déjate, fíjate Pero, pero, muéldele ¡Una, dos, tres! ¡Ven mordiéndolo! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Pues está bien duro! ¡No! ¡Piquele el ombligo! ¡Una, dos, tres! ¡Ya pegué la! ¡Las pelinas! ¡Y eso que no querías! ¡Las pelinas! ¡No, esa pelinas! ¡Ya se puede ser muy catas! ¡Ya despertó la momia! ¡Las pelinas! ¡Las pelinas! ¡Vale! ¡Te dije que te rasuraras en la casa! ¡Ja! ¡Hasta de vez lo está viendo! Pásenme un rastrillo para que traenle espuma. Ay amor. Este es el que terminó el de todo gozado hoy. ¿Cuánto? Este es el que terminó el de todo gozado. ¿Qué? 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 No, no es cierto, pero ahí limpia. A ver voy a abrir los regalos. Dale, ¿cuántos conferencias? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eso no me. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuántos? 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 ¿Veintisiete? ¿Veinticinco? 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 ¿Veintisiete? ¿Veintiséis? Ya me hizo muy viejo ya. ¡Treinta, treinta! ¡Veintitré! ¿Vasicinco veintidós? ¡Veintiocho! ¡Veintitré! ¿Veinticinueve? Ahora voy a seguir. A ver. ¿Cuántos? ¡Veintisiete! ¿Veintiséis más veinte? ¿Veintiséis más veinte? ¿Veintiséis más veinte? ¿Veintiséis más diez? ¿Veintiséis no? ¿Veintiséis? ¿Vale? ¿Eso tenías hace dos años? ¿Diez años? ¿Den que llegaste tenías veinte? No, pero es que soy... ¿Entonces cuatro años no tiene ella? No, es que el hermano nació el veintinueve de febrero. Cumple cada cuatro años. ¿En diciembre? Noviembre. A ver, yo te lo digo, ¿Vale? El año me siento. Cumple otra. No, es que le voy a decir que... ¿Qué fue para los que nacieron ese día, Daniela? No alcanza a leer. No tiene nombre. ¿Quién fue? Las muchachas que nacieron ese... Que el Vale diga una palabra para la persona que le regaló ese regalo. Así. ¿Un aplauso? Pero no tiene anónimo. Pues por eso es. Él va a adivinar. Es que no le lees este, vos no ve, hermano. Es el hermano secreto. Bueno, el hermano secreto le regala Vale. El hermano anónimo. El hermano anónimo. Un anónimo. Le deseo al hermano anónimo que ponga bien su nombre. Que no lo veas. Que Dios lo bendiga y que le siga dando bien más para que... Para donde más. Para que le ponga... Para que encuentre la pluma y le ponga... ¿Para lo que es? Ámbalo, ámbalo. Que se lo ponga. Otro para acá, para quitarle la arena. Otro. Otro. Un pañuelo. Un pañuelo. Para que te limpie. Una olla. Mira como lo que me había limpiado. Oh, ya. Un patate. Se anda sacando los gusanos. Otra toalla. Un calcetísimo. Un zapato. Bravo. Tres bufandas, hermano. Tres bufandas. Tres bufandas. Tres bufandas. Creo que es todo. Bravo. Bravo. Que mucha falta te hacen. Que le decíamos al hermano que me dio esto? Que era... No, no, no. Falta para los zapatos. Ok. Otro hermano anónimo. Un 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 anónimo. ¿Qué? Un hermano. Un hermano del CERE. Un hermano de la CIA. Un DI. Mejor déjalo ahí en el cuadrito que le pongan el nombre cuando venga la hermana. Ay no. La hermana que se fue. La hermana que se fue. Se anda jodiendo, mi hermano. Humana Mariana, la buscan aquí. ¿Quién es usted? Que usted le trajo este al Vale. ¿Quién le trajo a Vale este? Aide Aide ¿Qué? Aide Está invisible, no se ve Con fuerzas No, porque se rompe el pie Ahí está el cuchillo ¿Cómo le queda? ¿Cómo le queda? Mira, Amora Van a andar igual que Josh Aquí dice Te recomiendo que quiten el precio Porque me voy a dar cuenta yo Y después Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Va a ir por el nivel Le costó 34 Porque ella lo vio ¿Qué más que se le quita? Si le voy a dejar que lo viera Ahí, míralo Ahí dice que va a más ¿Qué le decían para el hermano que me dio esto? ¿Qué es anónimo? Que lo dé más ¿Qué le decían? ¿Dónde va? Que yo lo bendiga hermano No voy a, no voy a, cobarde ¿Dónde va? Hermano, quédese Nosotros recogemos ¿Dónde va? Pa' el postre Véngase, véngase De aquí nadie lo corre Y aquí más pega Hermano Porque no se me regaló ¿Por qué no nos ponen para Veracruz? Deja ahí, hermana ¿Va a ir a Veracruz? No, 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 no ¿Va a Veracruz? No, va a ir a Veracruz ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A quién es Cruz, hermano? Veracruz Va a ir a Veracruz Dale, amor, sígule No, no, ese no ¿Qué le damos al hermano que pedió esto? De aquí ya, hermano. Vamos a dejar tibia. Quería hacerlo flipado. Ah, de ese de parte de nosotros. No, no, no. No, no, no. Que tenga su hamaca ahí. Mucho cariño. Que cumplan mucho más, Vale. Llenos de vida y prosperidad. Llenos de canas. Me dice Vale. ¿Qué hago, hermano? ¿Qué toco? ¿La batería o la computadora? No, mejor la computadora si tienes tiempo, la batería. Otra camisa. Y mediana. A ver. Ponte, Vale, ponte. Pero póntela, póntela. No se las cuentas a ciertas personas que vemos por ahí. Oye, hermano. Ah, ¿estás oyendo? Sí. Pero hermano. Sí. Que le decíamos a los hermanos que pedió esto. Que Dios les bendiga. Y la guardia. Y las guardias. Y la guardia. Y la guardia. Next. Otro anónimo. Ah, yo lo leo, yo lo leo. Otro anónimo, él te decía. ¿Entonces, quién es este? ¿De quién? Yo sé de quién es. No, no, ya sé de dónde proviene este, de la palma. Proviene de una mesa de allá. De allá. De allá. De Hernández Camacho. ¿De Hernández? No, no. ¿Es un detallito? ¿De Hernández? Sí, de ellos, sí. ¿Es un detallito? De la familia Hernández Camacho. ¿Cómo se hace? ¿Es un detalle? ¿Son Camacho? ¿Son Camacho? Ahorita voy a estar viendo. No, no voy a morder. No voy a morder. No voy a morder. No voy a morder. No voy a cambiar. Amor, ándale. ¡Waaaa! El vale y la valeri. Mi computadora van a tirar. Oye, para cuando se enoje contigo, David. Sí. El vale y la valeri. ¿Ya se fue tu mamá? ¿Tu mamá ya se fue? ¿Usted me va a dar el hombre? Ay. ¿Ya se fue su mamá? Es un pizza. No, no son de pizza. ¿Quién? No. ¿Quién se fue? Yo creo que sí se fue. Oh, ya. Yo creo que apenas salió del cuartito. Y aquí se fue la hermana. ¿Quién se fue del cuartito? La hermana. ¿Quién se fue del cuartito? El Jonathan. ¿Ya tiene como una hora que se salió? No grave, no grave. Consista fuera la hermana. ¿Cómo? Aclararon. Consista fuera. Que se fue el mamá lo deja. Y dejó a Jonathan. Y dejó a Jonathan. ¿Quién era así que se iba y dejaba al niño? La hermana Lupita, ¿verdad? Ay, mira qué bonito ese papel. La hermana Lupita se le fue. Mira. Este es el mejor que viene que me haga quebrado. ¿Ve? De culo. No todos los querrillas son. El de los carritos. Abre el de los carritos. Es una combinación verde. No lo vayas a quebrar, hermano. Porque los colmillos valen oro. A ver. Abre el de los carritos. Se le hace contradijo, hermano. El de los carros. Eso ya. El de los carros. El de los carros. El de los carros. Yo te lo leo. Ah. A jugar, hermano, con los carritos. No tiene nombre. Con mucho cariño. Deseando un feliz cumpleaños. De parte de la familia Beltrán. Sí. Rebeca. ¿Sí? O Beltrán. ¿Dónde vio? Ahí dice. ¿Dónde vio? ¿Dónde vio? ¿Dónde vio? ¿Dónde vio? No. Los pastores. Sí, es de la hermana Rebeca. Gracias, hermano. Pero no dice nada. Ay, hermano. No. Esas letras son invisibles. No. Podría leerlo. Ahí está el pantalón. Salió el pantalón. No. No. Es para que venga guapo los domingos. No, hermano. Yo pensé que venía guapo. No, sí. Ni porque te hice ese corte de pelo. Sentí feo. Hermano, la próxima. Yo pensé que te lo había hecho López. Hay que regalarle una. Oiga, el hermano López no se dejaba hacer corte de pelo del hermano Caerlo. Uhhh, no. Si lo miro ahorita mero. No, es decir, yo lo había visto en la mañana cuando le dije quítese a la media. No, mejor póngase otra vez. Si no, no lo digas. No te la pusiste López. No, hermano. Móntalo. Sí. Que se la ponga, 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 que se la ponga. Como un bigote. Se le han arrancado los bigotes. Es el pastelazo que le dieron. El hermano, ¿dónde está el hermano? Mejor se fue. Me puse duro, duro y... que más sentía que... Se andan despeguesando, hermano. No, ya era brinco. Ya casi iba a ser pastel con mole. Con mole. Si no, otra vez a mí me echaron un balde de agua... una hielera helada. Oh, ya en la... ¿por qué? No, no está bien. No, 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 no. Ya le queda en la pancita, hermana. No, así es que... No, así es que... Ahí quedó. Ya no me la quito. Ya no me la quito. No. Se la tienes que quitar por otra semana. No, pero ahorita... Pero ahorita se la lleva puesta. Vamos a abrir... El último... Next. De parte de la familia Sandoval. Que Dios los bendiga en lugar de... Dios los bendiga, hermano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eran las caminas del día del pastor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las rojas quedaron conmigo, ¿verdad? Las rojas quedaron conmigo, ¿verdad? Las rojas quedaron conmigo. Por eso estoy diciendo. Amor, ¿y qué te dio la hermana Lorena? ¿Y el pantalón? No, 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 no. ¿Y eso es un pantalón? Dos pantalones, se solicitan dos pantalones. Un par de zapatos. Un par de zapatos. Un par de zapatos. Yo le pago a Manuel. ¿Le gustan con broches o sin broches? No, pues está bien. Le gustan Diki. ¿Qué te gusta? A mí me gustan sin broches. Oh. Ahí está el pantalón para que se lo ponga. No, no, no. Con tirantes. Con tirantes. Ya, amor, y a Dios. Sobre la... Gracias, muchas. Vale, gracias a todos, hermano. Gracias. 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 Gracias.